Hace algunos años mi vida era un torbellino de éxito en el mundo empresarial. Llevé a una agencia de marketing internacional de 3 a 20 colaboradores, pasando de facturar 100.000 dólares a un millón anual. Luego mi vida cambió por completo con la llegada de mi primera hija. A pesar de estar criando a mis astros antes de 7 años, en ese momento no era nada parecido a criar a un bebé, totalmente dependiente de mí en su primer semestre de vida. Como madre primeriza me sentía perdida y como directora operativa enfrentaba el desafío de equilibrar la maternidad con el liderazgo de una agencia de marketing internacional. Ya no podría dedicar 12 horas al día al trabajo. Ahora necesitaba un balance porque deseaba seguir siendo una líder exitosa sin perderme la oportunidad de ver a mi hija crecer. A pesar de mi éxito profesional, dudaba de mi talento. Con un nuevo bebé en brazos, me preguntaba cómo ser productiva y al mismo tiempo ser la madre que soy necesita. La exactitud y el miedo se apoderaron de mí. Fue entonces cuando decidí aceptar la invitación de mi mentora en mí. Seguí a participar en la certificación de coaching, personal profesional de vida y de felicidad. Y así fue como atravesé mis temores. Descubrí mi propósito y creé mi método de memoria continuo para equilibrar mi vida como madre y líder empresarial. Emergí transformada. A pesar de todas las advertencias de mis mentores de no unir la maternidad en los negocios, decidí abrazar mi verdadero propósito. Acompañar a otras madres empresarias a descubrir su potencial y ser altamente productivas sin comprometer su bienestar a través de mi método de mejora contigo. Hoy me dedico tiempo completo a Lili Guerrero, mi consultora. Ya son más de 60 madres profesionales y empresarias que han descubierto su potencial y el de su equipo de trabajo mientras viven una maternidad plena. Las he acompañado a conocer su amor propio para llevar una productividad sostenible. Vengo a compartir mi experiencia sobre mi método en mi e-book Dominando el arte de delegar efectivamente para madres empresarias en equilibrio disponible en Amazon. En sus primeras 24 horas de pre-lanzamiento fueron más de 60 descargas realizadas y los pedidos siguen incrementando cada día. Me siento bendecida por el respaldo de Human Ecology, Global Coaching Federation y otros aliados claves del sector empresarial ecuatoriano. He llevado mi mensaje de liderazgo del futuro. Un liderazgo que empodera, que inspira y lleva al éxito desde el bienestar sustentable a su empresa y a su gente. Mi historia es un recordatorio de que podemos perdernos a veces. Sin embargo, si tenemos esa llama interior y sabemos escucharla, sin duda volveremos a encontrarnos más sabios, más resilientes y más agradecidos para descubrir nuestro propósito y dar nuestro aporte al mundo. El liderazgo del futuro se construye desde el amor propio y el equilibrio. ¿Estás listo para descubrir tu potencial?